Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com Afronta todo sin temor. ¿De qué te hablo, Acuario? Trabajo. La situación realmente es complicada, incluso tanto que hasta tus superiores podrían contemplar la posibilidad de prescindir de ti. Sí, ya sé que no es algo que nadie quiere escuchar, pero las cosas son lo que son. Y la idea es, ¿qué hacemos para salir de esta situación? Lo primero es tener una actitud de honestidad total en cuanto a lo ocurrido. No intentar disfrazar las cosas o creer que se puede trastocar, tergiversar de una manera tal que nadie se dará cuenta. Eso no pasará. Entonces, honestidad absoluta en cuanto a los hechos y una exposición clarísima sobre tu implicancia en esto, hasta dónde se llegó para que sepan qué hacer, cómo resolver, cómo salir adelante. Y producto de esa profusa colaboración de tu parte, pues es de esperar que tomen decisiones que te resulten convenientes. A la larga, yo veo que sí. Ahora, que el caso amerite algún tipo de sanción, bueno, de pronto de eso no nos podremos librar. Pero, si manejas las cosas con absoluta tranquilidad, yo veo que a la larga esto puede resultarte menos perjudicial de lo que siquiera hubieras imaginado. Pero, recuerda siempre, lo que más valorarán será tu honestidad. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Cada quien vela por sus intereses. ¿De qué te hablo, Acuario? Dinero, negocios, finanzas. Y esto, bueno, es una realidad, es una verdad universal que no necesita mayor demostración. Pero es importante tenerla muy en cuenta porque pueden darse una serie de situaciones que hagan parecer que no es así. Que a la larga no primará aquí una actitud de egoísmo de cada quien ver por lo suyo. Sino que puedes terminar creyendo que otros velarán por ti y no es cierto. Lo que pasa es que habrá aquí una confusión de roles. Una situación en la que se supone que somos amigos. Se supone que hay una cercanía importante. Entonces, eso te hará creer que verán por ti, te defenderán y lamentablemente no será cierto. Es más, esta situación permitirá saber exactamente quién es quién y qué lugar ocupa. Si con esto no obtienes enseñanzas determinantes para el futuro de tu actividad económica, entonces todo fue tiempo perdido. Porque esa será tu máxima ganancia en este caso. Claridad total, verdad absoluta, se caen las caretas y ahora todo está mucho mejor definido que antes. No sabes de cuánta utilidad será esto en el futuro, porque parece que hasta ahora no lo habías internalizado. Una visión del mundo muy distinta. ¿De qué te hablo? Acuario, amor, solteros, aquellos que están solos buscando pareja. Hay que tener absoluta claridad en cuanto a esto. No es ni bueno ni malo, simplemente es. Ahora, esto no invalida a esta persona. Incluso yo te diría que hasta si hay total apertura y aceptación de las diferencias, es una persona que, oye, puede darte felicidad. Tiene absoluta capacidad para ello. En verdad, quien deberá ceder más terreno, quien deberá adaptar su visión para hacerla más cercana, más uniforme, menos confrontacional, eres tú. Ahora, ¿que vale la pena renunciar a una serie de cuestiones que han estado muy arraigadas en ti? Bueno, eso es absolutamente relativo. Cada quien tendrá una opinión distinta al respecto. Yo, por lo que veo, te digo que vale la pena. Porque al final lo que obtendrás será muchísimo más que lo que supuestamente perderás. Pero, reitero que esto es relativo, ¿no? Depende de cuánto cariño le tengas a ciertas ideas o ciertas posturas. A la larga, ¿se trata de obtener siempre lo mejor de todo y de todos? ¿Se trata de crecer, de evolucionar? Si eso ya lo tienes claro, mira, no tenemos ningún conflicto aquí. Te comprende, pero todo tiene un límite. ¿De qué te hablo, Acuario? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Y sí, efectivamente, su comprensión es tremenda. Incluso llega más lejos de lo que tú crees. Yo veo que tu pareja es una absoluta caja de sorpresas. Positivas, buenas, por supuesto. Pero, no debes abusar de esto. No debes llegar más allá de lo que incluso ya te ha planteado. Porque esto será absolutamente abierto. Claro, aquí no habrá misterios. No habrá lugar a interpretaciones antojadizas. Todo aquí será meridianamente claro. Y entre esas cosas, pues, los límites que tiene tu pareja. Pero, puede que tú tengas una actitud que no queda más que calificar como inmadura. En la cual, se te ocurra pensar, bueno, si acepta esto, seguramente puedo dar un paso más allá. Total, ¿quién traza esos límites? Es algo que se puede ir ajustando. Todo en nombre del amor. Mucho cuidado con ese criterio, porque sería totalmente falso. Tu pareja observa. Tu pareja acumula. Tu pareja va cuantificándolo todo. Y si tu actitud persiste, ten por seguro que le perderás. Porque llegará un momento en el que llegará a la conclusión de que al final entregó más de lo que recibió. Y te aseguro que no quieres que ese momento llegue. Así que, hazlo correcto. Y hazlo ya. Este es el momento preciso. Para que me des un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea. Según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Déjame un comentario, como por ejemplo, ¿desde dónde y desde cuándo me sigues? ¿Cómo te han ayudado mis predicciones? O incluso, ¿a qué signo perteneces? Suscríbete al respectivo canal, si aún no lo has hecho. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. ¡Muchísimas gracias! Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.